Mantener una piel tersa y radiante no solo se logra con el uso de cremas y tratamientos faciales. La alimentación también es esencial para mantenerla saludable y retardar los efectos del envejecimiento. Toma en cuenta que es mejor la prevención que el tratamiento. Por ello, lleva una adecuada y saludable alimentación, rica en fitonutrientes y antioxidantes, que te ayudarán en la lucha diaria contra los factores ambientales a los que se enfrenta tu piel. Además, te ayudarán a mejorar la memoria y prevenir enfermedades. Otro aspecto importante es limitar el consumo de azúcar, porque daña el colágeno, lo que puede generar arrugas. Tu dieta debe incluir regularmente una cantidad de frutas y vegetales coloridos, especialmente las verduras de hojas verdes oscuras, frutas y vegetales de color naranja y grasas saludables.